Hola gente de Youtube hoy les enseñare como descargar Super Smash Flash 2020 El link estará en la descripción y yo no lo descargo porque ya lo tengo XD Clic derecho y le damos a extraer Bien aquí está el archivo donde dice .exe Le damos a crear acceso directo y lo movemos al escritorio Bien ya está ahora le damos clic y podemos jugar Como ven el juego funciona perfectamente Como ven el juego funciona perfectamente Como ven el juego funciona perfectamente Ya está el archivo donde dice. Ya está el archivo donde dice .exe